muy buena gente sean bienvenidos yo soy su amigo Bill y estamos aquí en un bonito unboxing les gusta la pantallita de atrás verdad ya sé que les gusta bueno chicos les traigo aquí un unboxing como pueden ver la pantalla yo creo que es suficiente para decirlo de el de la sus parte 2 la edición coleccionista aquí se las voy a mostrar la voy a enseñar nos han patrocinado un querido amigo de nosotros que al final del vídeo les voy a poner la descripción de él por si quieren visitar su facebook y pues darle las gracias por habernos prestado la edición especial no está abierta la vamos a abrir gracias muchísimas gracias antemano a nuestro amigo con su sobrenombre quiero que creo que así le gusta que le digan no recuerdo muy bien porque como casi no jugamos mucho pero nos conocemos bien y bueno chicos no voy a tardar más espero les guste este unboxing que vamos a hacer lo he preparado con mucho cariño hemos insistido un poquito para que nos prestara la colección la colección la colección edición y pues bueno vamos a darle al unboxing y espero les guste subir y vamos a darle bueno gente ya que estamos aquí pues vamos a empezar a abrir la edición especial por aquí atrás trae un sello vamos a ir moviéndolo así que hay que tener mucho cuidado de tratar de no dañar la rica y con mucho cuidado vamos a ir abriéndolo y a ver qué tiene dentro vale ya os digo que la cajita está bastante bien hoy viene bastante bien me gusta viene aquí vamos a mover poquito en la cámara para ver si me logran ver también aquí también trae el diseñito y todo vamos a abrirlo con mucho cuidado trae una caja dentro así que vamos a intentar sacar ok aquí se cae algo vamos a hacer esto creo que aquí abajo viene la la como se llama la la estatua así que vamos a dejar por un momento esto aquí y vamos a mostrar mientras lo que trae adentro vale empecemos por ponerla aquí y vámonos a mostrar lo que trae vale nos trae aquí una notita de mil drama vale que harías si un ser querido sufrir un acto de cualidad y violencia con cuánta facilidad tu mente podría dejarse llevar por una represalia violenta hasta dónde llegarías para llevar a los responsables de la justicia si tuvieras éxito cómo te cambiaría todo esto seguiría siendo la misma persona se los dejo para que lo vean en ese es una notita de drogma de todo el equipo de nauti 2 donde agradecen a nuestro amigo por la compra vamos a sacar el grito de texturas creo que es este a ver cómo sale así en el librito vean chicos vean que padre no viene saliendo ahí sale perfecto aquí está chico trae el grito nuevamente lo muestro aquí está lo que tenía protegiendo y acá está el libro voy a abrir yo tampoco lo he visto vamos a ver le trae la misma carta de agradecimiento y una foto me imagino que esa foto es para que la pongan en cómo se llama la misma carta de crecimiento de este qué que vieron hace un momento vale y una foto donde está él y cabalgando vale así que es realmente lo mismo solamente que también viene en inglés y no trae nada más así que vamos a dejarlo por aquí ya lo meteré otra vez en su caja para entregarlo vale la misma carta de agradecimiento pero esta vez está en inglés y trae una foto y ahí tenemos aquí chicos creo que este es el que andaba buscando que les decían confundir aquí está el libro de arte desde las un 2 que está bastante interesante vamos a mostrarlo vale aquí nos muestran a él con unas personas pueden previar y apreciar ahí a ver si lo alcanzan a ver también tienen con unas personas que no reconozco salvo a él y creo que al otro muchacho aquí está con sus compañeros y compañeros ahí está otro más otro punto más nos muestran algunos tom de arte ahí está no voy a mostrarlas todas porque me había bastante tiempo son bastantes hojas de mostrar algunas interesantes por ejemplo aquí nos muestran algunos personajes que me imagino que son dentro del juego vale nos muestran algunos a ver si este video ahí está nos muestran algunos personajes diseños de ellos nos muestran también vamos a ver algunos monstruos supongo coloreados diseños de de áreas del juego a ver si lo alcanzan a ver ahí está bien diseños de áreas del juego está bastante bien la ciudad de Seattle la parte nevada del juego que más nos muestran aquí estos diseños del arco donde está Ellie junto con sus compañeras que no seamos su nombre al menos yo no lo sé porque no lo he jugado si alguien lo sabe que me lo pongan en los comentarios ya saben hasta un arco donde está Ellie están cargando a alguien la parte nocturna imagino el juego que nos traen en el trailer ok se está cortando la cara no está cortando no sé que se estaba cortando la cabeza a la parte parece Joel no sé no sé quién sabe si es Joel en la parte donde que vimos en el trailer que nos mostraron en el E3 donde están ellos por así decirlo bailando está Joel acompañando a Ellie que realmente en ese entorno es lo que va a girar en la historia creo quiero pensar pues nada traer otras fotos más interesantes por ejemplo una más para que nos inspiramos del librito me gustaría mostrarlo todo bueno si quieren que nos muestre todo me lo dejan en los comentarios y en algún video específicamente de todo el video a esta parte me gusta está bastante interesante vean esto chicos vean este arte vean la chica inclinada con un arco digo inclinada con una pistola y un machete el tipo con una escopeta y eso que casaron con una especie de creo que están casando algo una señora niña están comiendo algo si están comiendo creo que es un venado esta parte de aquí no esta de acá que parece un venado una señora es un venado y un tipo con un arco nos despedimos chicos del albuncito lo dejamos por aquí y vamos por el arte del videojuego miren nomás que hermoso el diseño de la caja de metal está bastante bien tiene una portada de los dos personajes que necesitarse es él y Abby como sé que son dos personajes porque si he visto alguna cosa pero pues no han adentrado como está en el mundo del Asus Tor salvo esta parte que la han nombrado mucho de este personaje que parece que se llama Abby no se va a estar al fondo de ella así que no sé que nos espera en el juego y tenemos a el juego vamos a dejar la cajita intacta y chicos vamos a ver dentro del dentro del juego dentro del disco tenemos esto aquí está se los muestro para que lo vean así se ve dentro del disco trae dos discos uno sé que es el del contenido y el otro es el del juego y en el libro nos trae nos trae la clave para estudiar contenido descargable obviamente que es especial trae dos códigos bueno dejamos esto aquí aquí dentro trae también otras cosas interesantes chicos trae una pulsera esta que puede abrir aquí así fácilmente la podemos la meter en su lugar trae la pulsera que se puede poner el diseño de él y no sé imagino que debe ser una pulsera de él vean la pulsera trae un ojito a ver si la logro mostrar bien ahí está la pulsera la otra está muy bonita la pulsera ahí tenemos la pulsera del unboxing está bastante bien me gustó las perritas están sencillas el material es sencillo pero bueno es conmemorativo con respecto al huevo de las pulseras o el último de nosotros parte 2 como muchos lo llaman sacamos estas son las pegatinas chicos las pegatinas que trae para pegar en cualquier lugar voy a sacarlas obviamente no las voy a pegar nada más voy a mostrarlas aquí están viendo entrar unas pegatinas para ponerla con un punto donde ustedes quieran traerlos de de nauti 2 tanto el color blanco como la de el color negro vale estas las pegatinas bastante bonitas después pegar inclusive hasta tu coche si te gusta quieres pegar en tu coche trae otras más interesantes y trae pegatinos creo que no sé si son parches para la piel no sé sabría decirle yo ahí sí si me quieren dejar en los comentarios me lo pueden decir no se preocupen igual hay cosas que yo no conozco y no sé así que en este momento igual con el nervio pues tampoco se pueden ver aquí tenemos realmente son las mismas pero con un diferente diseño tanto en blanco como en negro vale y aquí tenemos este sí creo que es un parche para el cuerpo es un tattoo creo que es un tattoo así se llama creo que ese es el nombre real un tattoo donde viene la mariposa que tiene él y en el brazo vale trae una plantita y trae la mariposa así como a decirlo bien un poquito más ahí vale ahí está está bastante bien volvemos a ponerlas en sus bolsas y continuamos y aquí tengo los pines que les voy a mostrar está bastante interesante los pines no los puede sacar porque no quiero mancharlos pero creo que los pueden ver a través del papel vale esto si no me gustaría mancharlos porque son bastante delicados vale tenemos ahí el del asus el pin del asus el agüillito de naughty dog un stop marcado con el símbolo de las luciérnagas el símbolo de los wolf que parece que es la facción que va a preso en el juego la mariposa de elli y una especie de cuchillo me voy a acercar un poquito más para que lo vean ahí está para que se vean grande me quemo la mano chicos porque soy muy tembloroso así que disculpen eso ahí está está bastante bien creo que lo vieron bastante bien si no paran el video y lo pueden ver vale bien tenemos eso y vamos por el premio mayor que en este caso sería sería la estafilla vale voy a mover esto a su caja que es el que realmente le da valor a esta a esta caja vale esta va a ser un poquito más complicada de sacarla trae la protección imagino para que no se dañe la figura la figura es un monstruo hermano miren nomás se van a no yo sabía definitivamente de haber pedido la mía voy a sacarla con cuidado gente porque está muy hermosa no es más me la voy a sacar de su base porque está muy guanta me aguanta me gusta a ver si así está de su base está muy hermosa la figura vean nomás vean nomás esa figura gente vean nomás qué hermosa figura vean miren lo que miren la figura yo tengo un Pocophone F1 y miren el tamaño de la estatuilla miren uno y dos casi dos celulares de tamaño trae aquí atrás sus flechitas voy a rotarlo un poquito para que lo vayan viendo viene él bastante bien voy a dejarlo por atrás voy a rotarlo está bastante bien para que lo vean vean esa figura qué hermosa está la figura y es tan grande como no te puedes dar idea ahí está la mochila que está bien en la edición que es arriba de la que yo compré para mi amigo vean está bastante bien detallado quizás la cámara no muestra muchos los detalles pero por ejemplo aquí las barras estas aquí son barras voy a ver si acerco la cámara para que ustedes lo puedan ver miren uno quiero que lo vean de cerca está bellísima la figura bien 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 eso qué hermosa está la figura la verdad es que está grandísima inclusive para ponerla como un centro de mesa me parece bastante interesante veamosla de un lado rápidamente para que ustedes lo vean ahí está quizás lo único que no me gustó del detalle sería lo que es los ojos porque está un poco arreglado y raro pero también fue el diseño del personaje está bastante bien vale vamos la de adelante y quizás es lo que más me interesa uy miren vamos a sacarla de su pieza a ver si logro sacarla ya lo saqué de su base para que lo vean y vean como está si quieren ver el muñequito voy a jalarlo tantito para que le vean el rostro a ver si se le parece a ver ahí que hermosa está la figura en esta los detalles del cuchillo la navaja cuchillo navaja lo que sea detalles donde está lastimada etc me gustaría ver por debajo de la figura pero no sé si podremos a ver si no se me cae vamos a arriesgarnos donde baja la figura trae pues nada algunos datos nada más vean el diseño de cómo se llama de las flores del material destruido supongo que una especie de edificio que se cayó y está ahí y pues bueno chicos esto ha sido la figurita del Asus vamos a ponerlo junto con todo si he hecho la cámara para atrás para que alcancen a ver todo bueno gente pues ahí está el cómo se llama la edición especial espero les haya gustado muchísimas gracias por haber visto el video espero les haya gustado la verdad es que esta cajita trae muchas cosas interesantes desde la figurita hasta los pines el libro de historietas y todo lo que trae la verdad es que me ha gustado está bastante bien si les gustaría que les trajera algún otro unboxing de algo más pues ya saben chicos lo único que tienen que hacer es apoyar al canal suscribirse comentar compartir y pues estar ahí al margen yo les agradezco soy Vir en especial le agradezco a nuestro compañero que nos prestó esta edición de coleccionista ya que no es mía eso hay que dejarlo claro nos ha prestado con mucho cariño mucho amor le agradezco que lo haya hecho a todo el público que nos sigue o más bien que me sigue en mi canal somos 544 personas no son muchos quizás no he llegado a la meta de cumplir todo pero pues bueno estamos espero les haya gustado la edición coleccionista de The Last Us 2 y próximamente si se pudiera a lo mejor les traeremos otra déjenla en su comentario dejen sugerencias y algunas otras cosas más que les gustaría ver y trataremos de conseguir todo lo que se pueda si no se puede pues bueno no importa y mientras vamos a disfrutar de esta edición cuando me llegue el juego porque precisamente esta es la edición de mi amigo y no me ha llegado mi juego así que cuando me llegue a mi pues les traeremos la serie completita de The Last Us espero les guste el último de nosotros soy Vir me despido y nos vemos no sin antes decirles estudien mucho salgan a su princesa y cuídense muchísimo nos vemos bye ups si has llegado hasta aquí gracias por haber visto el video pero antes de que te vayas no se te olvide pasar aquí en la parte de abajo a mis redes sociales aquí en la parte de arriba no se te olvide ver el próximo video que aparezca y en la parte de aquí no se te olvide suscribirte y aquí también así que muchas gracias por haber estado aquí nos vemos